Monarquías Durante la Edad Media, las monarquías cedieron sus atribuciones a los señores feudales, que eran los encargados de recaudar impuestos, defender el territorio y administrar la justicia dentro de sus feudos. A cambio, los reyes prometían protección. Como dijimos, a partir del siglo XV, empieza a centralizarse el poder y a unificarse el territorio en manos de los reyes. Esto sucedió en parte porque la crisis del siglo XIV hizo que los señores feudales recurrieran a los reyes para obligar a los siervos a pagar impuestos, lo cual hizo que los reinos desarrollen un ejército propio. Además, las monarquías comenzaron a centralizar la recaudación de impuestos, para lo cual tuvieron que crear una administración propia del reino, formada por juristas y expertos salidos de las universidades y financiados con recursos que venían del capital bancario. Por último, los reyes, para centralizar en sus manos el poder y las atribuciones que antes pertenecían a los señores feudales, se apoyaron en las ciudades, que cada vez reunían más poder por el desarrollo del comercio. Los burgueses apoyaban a los reyes frente a los señores, para ganar independencia frente a ellos, consiguiendo que los reyes otorgaran libertades y privilegios a ciertas ciudades, así como la condición de individuos libres respecto de los señores. Gracias. Gracias.